Juan Pablo Quinteros es el flamante Ministro de Seguridad de la provincia y está con nosotros. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, qué desafío, ¿no? ¿Qué te motivó a tomar semejante responsabilidad? Este, como está en el banco de Boca y obligado a sacarlo campeón, ¿no? Bueno, a ver, esto es como cuando vos querés jugar, querés jugar, querés jugar, y te tiran la 10 y tenés que jugar. Pero aparte yo quería estar ahí, es un desafío que yo busqué, que yo durante mi campaña en el 2019 yo he venido a este programa como candidato a intendente a plantear que los intendentes no podían ir para otro lado con el tema de la seguridad del narcotráfico, en el 2023 lo intensifiqué, hicimos un programa de municipalización de la seguridad, que por supuesto iba más para arriba y llegaba hasta la provincia, y a mí mi sueño era gobernar Córdoba y meterme con estos temas, gobernar la ciudad de Córdoba y meterme con estos temas. Cuando el gobernador me llamó, el gobernador electo en ese momento me llamó y me dijo que la propuesta le interesaba, que le había parecido muy buena para lo que podía ser el futuro del cambio de paradigma de algunas cuestiones de seguridad, y por supuesto me propuso que me hiciera cargo, y yo la verdad que lo acepté porque yo quiero estar ahí, o sea no es que voy obligado, voy presionado. Ahora, si uno pensara por lo que le dice todo el mundo tendría que haberle dicho que no, pero creo que en esto hay que comprometerse, a mí los votos no me alcanzaron, mira, a mí los votos ni siquiera me alcanzaron para ser, por 1500 votos, 1600 votos yo quedé afuera de la banca, con lo cual evidentemente uno tiene que replanterse que obviamente el discurso que uno tiene no prende la gente porque termina votando a las dos fuerzas mayoritarias o quienes más chances tienen. Cuando me ofrecen este desafío, obviamente podría haber dicho que no, pero bueno, me hubiese quedado siempre una deuda pendiente. Básicamente, yo el día que juré, yo juré por nuestros hijos, y por los hijos míos y los de todos, porque nos tenemos que involucrar para que esto cambie, aún siendo un tema delicado, aún siendo un tema grave, acuciante en la gente y que puede traer complicaciones hasta personales, yo lo tengo claro, hay lugares muy cercanos a los que le están trayendo algunos problemas y hay colegas que estuvieron en este cargo en otras provincias en épocas anteriores y tuvieron problemas hasta personales. Bueno, si no nos animamos, Jorge, esto no cambia más. Bueno, Juan Pablo, vos decís que vas a ir contra el narcotráfico, estamos viendo lo de Rosario, lo que está viviendo Pujaro como flamante gobernador de Santa Fe, bancos tiroteados, hospitales tiroteados, hace poco le metieron un tiro a un policía que estaba de guarda, un pobre policía, amenazas a la familia de Pujaro. En Córdoba no vemos esa violencia expresa, pero bueno, el narcotráfico goza de buena salud. ¿Cómo pensás avanzar en esto? ¿Y qué chances hay de que lo haga un ministro o lo haga un gobierno sin la justicia provincial y sobre todo sin la federal? A ver, yo cuando acepté el cargo, yo no puse condiciones, pero sí le planteé algo que me parecía que era clave. Le pregunté al gobernador hasta dónde íbamos contra el narcotráfico y me dijo a full, a fondo, dentro de por supuesto las competencias que tiene la provincia. Es más, en su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, el primer eje que planteó fue inseguridad y narcotráfico. Hoy estuve en la legislatura hablando de la ley de seguridad y en estos días va a entrar una ley que duplica el fuero de lucha contra el narcotráfico, que va a fortalecer la FPA, que es el ámbito de otro ministro, pero me parece que es un mensaje importante. Hoy estuve a la mañana con fiscales federales y representantes internacionales hablando de un plan de financiamiento para algunos programas que queremos llevar adelante, es decir, la coordinación ya comenzó. El gobernador me ha dado una clara instrucción, que es sentarme con todos los sectores involucrados, por supuesto vamos a ir a hablar con la Secretaría de Seguridad de la Nación, Patricia Bullis, porque nos tiene que poner al servicio de las fuerzas federales, y lo que veo que por ahí muchas veces hay un trabajo descoordinado y se inician acciones de dos vías, la provincia por un lado con la FPA y las fuerzas federales por otro, y creo que ese trabajo hay que coordinarlo y que hay que ir a fondo. El tema de la droga es un problema que para nosotros es muy grave, no tenemos nada que ver con Santa Fe y con Rosario, todavía eso no ha llegado, pero alguna vez Rosario ha sido como es acá ahora, habrá sido embrionario como ahora, y si nosotros no rápidamente no prendemos la luz de alerta y no ponemos a trabajar en conjunto, no queremos que nos pase, para decir que allá ya es tarde, ojalá que no, Dios quiera que no, por nuestros hermanos Santa Fe vecinos y Rosario, Dios quiera que no, pero si nosotros no empezamos a trabajar ahora, cada vez se nos va a hacer más difícil. Por eso yo digo algo con toda la claridad, no prometemos nada, no prometemos resultados porque en la seguridad promete resultados, aventurarse en cosas que uno no sabe que puede terminar. Salir de acá y te encontrarás con un hecho terrible. Exactamente, pero sí quiero decirle que en el tema del narcotráfico, Córdoba va a ser un territorio hostil para el narcotráfico, y lo vamos a dejar y se lo vamos a aclarar desde el primer día, y lo aclaró el gobernador desde su primer discurso, y lo tengo que seguir yo a lo largo de todo este tiempo con las acciones que llevamos a cargo del Ministerio de Seguridad. ¿Vos creés que las fuerzas federales deben involucrarse en la persecución de estos delitos? ¿Estás de acuerdo con la gendarmería, no sé, en los barrios, en las calles? A ver... ¿Cuál es tu opinión o la del gobierno? Porque bueno... Sí, a ver, nosotros vamos a articular... A ver, en campaña el actual gobernador dijo que hasta si tenía que venir el ejército, que hasta que viniera el ejército. Por supuesto hay que cambiar la ley de seguridad interior, hay cuestiones que son claves, pero en esto hay que poner todo lo que está al alcance del Estado. A ver, acá tenemos que trabajar desde la municipalidad hasta el Estado Nacional, con el gobierno provincial, articulados entre todos para... A ver, tenemos que atacar un programa de adicciones, porque también detrás de esto están las adicciones, pero también tenemos un problema que es económico, el de la droga, que es el lavado de activos. Básicamente, hoy hablaba con un fiscal federal que me decía básicamente el problema del narcotráfico es una cuestión económica, es una cuestión económica y si uno va a Rosario, ve el crecimiento que ha tenido Rosario en obras privadas, toda esa costana era repleta de edificios enormes. Uno dice ingenuamente, qué lindo, la dejaron. No, sí, la dejaron. A ver, las obras públicas están bien, pero toda esa obra que usted ve es lavado de activos. Entonces ahí es donde hay que atacarlo, porque hay donde, aparte quizás sea mucho más sencillo atacarlo por ahí, que atacarlo por el lado de perseguirlos criminalmente a los narcotraficantes. Por eso le digo, es muy importante esta cuestión y me parece que la tenemos que atacar por toda la vía. O sea, nosotros estamos en una etapa de mucha escucha, mucho diálogo, mucha coordinación, previa a la acción. Vamos a tener acciones concretas y van a ser duras y fuertes. Bueno, nueva cúpula policial. Conocías de antes a estos policías, los conociste ahora, los decidió el gobernador. ¿Qué le hace falta a la policía para que dé, si se cabe el término, no sé, un salto de calidad? Porque vos has sido opositor la gran parte de tu vida. ¿Qué dice la gente? Llamamos, el patrullero llega, llega tarde. Hay policía que dice, prefiero llegar tarde, porque si actúo me pintan los dedos, quedo en pasillo, me sacan el arma, te roban el celular. Está en aquella casa, en la esquina. No, si no tengo orden del fiscal no puedo entrar. Y bueno, si no hay un hecho grave, una lesión, una muerte, el fiscal no saca la orden. ¿Cómo hacemos con todo eso? Bueno, el porqué del recambio, nos parece que la oxigenación de la fuerza policial era clave. La propia jefa saliente, que va a estar hasta mañana en su cargo, ya había planteado la necesidad de retirarse. La vida del policía después de 30 y pico de años, como es el caso de la jefa, casi 35 años, es muy dura. Y creo que tiene también un merecido rescanso, pero también va a tener su merecida despedida. Hace más de 15 años que una cúpula no despide a otra. Esta jefa, que se va mañana, asumió un día sábado después de dos acontecimientos que fueron verdaderamente bisagra y muy desafortunada y muy desagradable. La muerte de Blas Correa, el asesinato de Blas Correa y el caso de Paso Viejo. Entonces me parece que en ese marco tuvo que asumir un sábado, a la mañana, temprano, sin presencia de su familia. Y hacía muchos años que no podíamos hacer un acto de que despidiéramos a los que se van, que se van por la puerta grande sin estar en el medio de un escándulo y le recibimos a los que vienen, a los dos. A jefe y subjefe que van a hacerse cargo a partir de mañana de la fuerza, al comisario general Leonor Gutiérrez, lo conocí de nombre, por supuesto una vez que fui elegido por el gobernador ministro, tuvimos charlas con el gobernador con mucho nombre en la mesa, decidimos por una persona que tiene un perfil bajo, que tuvo 20 años bombero, que estuvo en la policía caminera, que debe ser seguramente una de las áreas con mayor prestigio dentro de la policía o al menos una de las menos cuestionadas, sin ningún lugar a duda, y una persona que viene de familia de policía, que sus hijos son policías bomberos, y me parece que tiene el perfil adecuado para liderar, más que para ser jefe y conducir, para liderar lo que va a ser la policía, la policía de la nueva ley, de los nuevos paradigmas de la seguridad. Y el comisario general Mercado, bueno, lo conozco más porque yo hace 14 años vivía en tribunales, es director general de investigaciones, es la primera vez que alguien de investigaciones llega a la cúpula de la policía, lo cual nos parece que también es todo un gesto, pero un área que muchas veces estuvo relegada, con una gran relación con los fiscales provinciales, me tocó en algunas oportunidades trabajar algunas cuestiones con él, y conozco de su capacidad y su hambre de bien. Básicamente hemos elegido a dos personas de bien, de reconocida trayectoria, y que creemos que van a ejercer sobre la fuerza y el liderazgo que la fuerza necesita. ¿Qué necesitamos la policía, Jorge? Profesionalización, capacitación. Entender que la capacitación es algo permanente y que perdonen el tiempo. Desde el trato con el vecino hasta la hiperprofesionalización cuando tienen que acudir a un evento en el que haya que actuar con la fuerza. Eso es clave y en ese sentido no vamos a abocar a trabajar. Juan Pablo, vos te incorporás ahora a este gobierno, pero este gobierno tiene, más allá de que ya llora recién, o sea, flamante gobernador, 25 años de recorrido. Es decir, hay, como quien dice, una pesaderencia. Y en materia de seguridad, me voy a olvidar de mil cosas, pero hemos visto mil anuncios. La policía con los IDCAR, el CAP, que los cordobeses rápidamente bautizaron cuatro al pedo, cuatro efectivos arriba de un móvil, después fueron dos, después aparece uno solo manejando. Bueno, ha habido mucho marketing fallido. ¿Cómo vas a jugar en ese sentido? Porque ese es un tema. Y el otro, los motochoros, que en cualquier lado vos podés estar tomando un helado y te roban a las 10 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 1. Siempre uno se siente culpable. No debí haber sacado la basura. ¿A qué abrí? Bajé los bolsos del auto. Bueno, la gente está viviendo mal en ese sentido. ¿Tienen algún plan para los motochoros? ¿Van a coordinar algo más adelante? Sí, nosotros, este gobierno, este gobernador ha anunciado una innovación tecnológica importante. Esperemos que la situación económica del país no lleve puesto algunas políticas que son prioritarias, porque también tenemos que analizar eso, porque la situación económica del país no es la del año pasado y el año que viene no va a ser la que es hoy. Todo pinta que va a ser peor, pero el gobernador ha fijado prioridades. Entonces, nosotros vamos a usar la tecnología como lo usan los países más avanzados del mundo, con inteligencia artificial. A ver, si nosotros vemos un hecho en la avenida Ambrosio Olmo, en el que rompen el vidrio, sacan la foto en primer plano, y nosotros desde la Fuerza de Seguridad estamos 3, 4 días para identificarlo, y inmediatamente ustedes en Mitre lo cuelgan, o en este canal lo cuelgan la nota, y en el cuarto mensaje ya le dicen quién es y en qué barrio vive. Les pasa. La gente dice, che, este fue uno de tal y vi en tal barrio. Y nosotros no lo podemos identificar, evidentemente va la gente más rápido que la tecnología. Nosotros vamos a aplicar la ciencia de datos. No son cosas que se da un día para el otro. Hay que capacitar también al personal. También nosotros nos tenemos que ir allornándonos en unos tiempos. Y vamos a usar la tecnología. Lo de las motos para nosotros es un problema gravísimo porque hay dos problemas que yo observo en este tema puntual. Casi todos los hechos, o gran parte de los hechos, un gran porcentaje, son efectuados por personas que se conducen en moto. Vimos uno al frente del Paseo Sobremonte, a metro del... Pero que ahí pasaron dos cosas que son gravísimas, Jorge. Gravísimas. Ahí pasaron el hecho violento y que cuando se van, se les caen dos fajos de billetes y dos transeúntes, dos personas, se convierten en ladrones en el momento. Se convierten en delincuentes en ese momento. Eso me... A ver, ¿será que los otros lo tenemos más naturalizado? Lamentablemente no me llamó tanto la atención como que los dos transeúntes que venían charlando con un sinada, agarran los fajos. Sí, se va aparentemente naveando, una bolsa de comida. Claro. Y sabían que se la habían robado a otra persona. Sí, se habían dado vuelta porque habían escuchado el ruido. Yo digo, bueno, yo cuando lo vi, la primera dijo, se la van a devolver. No, salieron corriendo. Bueno, eso habla de una anomia social verdaderamente importante. Eso habla de... Eso es un reflejo de lo que nos está pasando con la sociedad. Con lo cual, evidentemente, esto que viene es muy duro y es muy difícil de hacer. Hay cambios culturales que van a venir con el tiempo. Obviamente que sí. No solamente la educación. Cuando yo hablo de la educación de la policía, digo, a ver, nosotros tenemos que educar y capacitar a la policía. Pero también tenemos que dar educación a la gente, tenemos que dar educación a los pibes, tenemos que dar un proyecto de vida. Tienen que ver para dónde van. Bueno, hay una cuestión, hay una gama de cuestiones que este gobernador la entiende. Yo tengo... Nosotros... Hay tres ministros que tenemos en la introducción de trabajar codo a codo. El que habla, el ministro de Seguridad, Julián López, y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero. El ministro de Justicia, Julián López. Sí, de Justicia, perdón. El de Justicia, Julián López, y la de Desarrollo Humano, la licenciada Montero. Vamos a trabajar en conjunto porque nos parece absolutamente importante que articulamos entre esas tres patas una política de Estado que pueda ser y también persistir a los gobiernos y quedar como política de Estado para siempre. Porque también el otro problema que tenemos, Jorge, es que un ministro de Seguridad que cambia, viene y cambia todo lo que tenía el anterior. El que viene va a cambiar todo lo que tenía el anterior y así sucesivamente. Nosotros no tenemos esa. También es cierto, ¿no? Los delitos, la forma de delitos cambian, las condiciones cambian. A ver, si nosotros nos encontramos con medidas económicas que profundicen la pobreza, también se va a ver reflejado en la calle. También se va a ver reflejado en la calle. Y nosotros tenemos que estar atentos a esa cuestión porque si bien Córdoba financieramente va a poder pagar los sueldos, va a poder pagar en la guinaldo y va a poder afrontar las deudas que tiene y va a poder afrontar el año que viene, no le digo con tranquilidad, pero con mediana tranquilidad, también es cierto que si esto realmente estalla por los aires, como algunos vaticinan, yo espero que no, ruego que no, es un problema grave. Mientras más pobreza tenemos, más delincuencia vamos a tener. Ahora, hay que separar el que delinque por hambre que el que delinque y, por ejemplo, yo cuando veo que un delincuente arrebata un celular y a una chica de 19 años que se cae al piso le meten tres patas en la cabeza, yo me pregunto, bueno, ahí hay presencia de algo más que no es solamente robar el celular. También puede estar la presencia de alguna sustancia que altera las capacidades de discernir porque no puede haber semejante estado de violencia. Bueno, por eso le digo, es muy complejo, son muchas aristas, las vamos a trabajar y esperemos, yo le decía hace un momento, no esperen grandes anuncios, esperen los resultados. Los anuncios van a ser los resultados. En base de seguridad nosotros tenemos que comunicar con resultados, si no, la gente no va a querer. Bueno, has enviado un proyecto de seguridad. En realidad, me gustaría que subrayes algunos puntos. A mí me interesó esto del uso de armas no letales en los distintos municipios. ¿Cuál es la idea? La idea básicamente es crear las guardias preventivas, las guardias locales de prevención y convivencia que son, nosotros vamos a asistir del gobierno con los móviles y con las armas y la capacitación al personal que cada municipio quiera incluir en esas guardias locales que son preventores de convivencia y de seguridad, por supuesto. El arma menos letal, que es el término utilizado internacionalmente para calificar, el gobernador ha decidido que no sean las tasers, sino las birnas que son de Bersa, que disparan un cartucho de goma que verdaderamente tiene un impacto fuerte y reduce al sujeto que se quiere reducir. Tienen cinco disparos. Y también un disparo que al impactar emana gas y también reduce a la persona a quien se le dispara. Nosotros tenemos 800 ya, 1.800 cortas y 200 armas largas ya en poder de la policía, 5.000 efectivos policiales capacitados, 170 procedimientos positivos con la utilización y que tienen un resultado positivo. Y tenemos 3.600 más 3.600 cortas, más 3.600 largas que en cualquier momento llegan para dar la fuerza aquí. Por ejemplo, Jesús María podría tener empleados municipales capacitados con esas armas. Exactamente. A ver, lo que quiero que quede claro para que no se cree una ficción de que se está creando una policía paralela o que aparece las metropolitanas, las mini-metropolitanas de Buenos Aires, es que son auxiliares de la policía que colaboran con el accionar policial, que hacen tareas de prevención, que hacen tareas de convivencia y ante un hecho que los exceden su capacidad, porque no puedo apandar a una persona con un arma no letal, a que se enfrente con alguien que tiene un arma con balas de plomo. Por ejemplo, un caso de violencia de género, un hombre está maltratando a una mujer y... Bueno, a ver, hoy la única alternativa que tiene un... A ver, vamos a la fuerza policial. La fuerza policial tiene dos alternativas. O lo reduce por la fuerza física, con lo cual puede haber una condición de igualdad o desigualdad. O, el segundo paso, el arma tradicional. Acá va a tener una cuestión intermedia, que son estas armas, que son efectivas, las usa todo el mundo. O sea, nosotros no estamos innovando nada. Ahora, quiero decir una cosa. Córdoba es la provincia de la Argentina que más armas tiene de las no letales. Y esta primera en Latinoamérica, en el uso... Somos pioneros y estamos haciendo punta con esto. Cosas que en el resto del mundo se usan hace un montón de tiempo. Si usted viaja por el mundo, va a ver que habitualmente los policías llevan su arma tradicional acá y acá en el pecho habitualmente, con otro color para evitar... Algunos la llevan del otro lado, pero habitualmente la llevan cruzada en el pecho, el arma no letal. Lo hemos visto, quienes han tenido la suerte de viajar, lo hemos visto en todas partes del mundo. Y acá me parece que lo ven como una novedad. Nosotros lo que estamos haciendo es copiando buenas experiencias del mundo, pero básicamente capacitando. Porque esa arma, a un no letal, si no la saben usar, les pueden causar un daño a sí mismo o a un tercero si la utilizan mal. Es decir, estamos preocupados y ocupados en el tema de la seguridad, vamos a trabajar, vamos a capacitar en el interior, queremos que haya cuerpos preventivos locales, vamos a utilizar la tecnología, vamos a utilizar las cámaras de seguridad que ya están instaladas por empresas como bancos, shopping, etcétera, que por supuesto estén enfocadas en la vía pública. Nos parece que esa tecnología es importante. No me quiero ir sin decirle esto. El porteño Lucy, que en diciembre había estado resocializado y salía porque el nombre nuevo había nacido, bueno, en agosto una patrulla preventiva del PRECOM de la Municipalidad de Córdoba lo detectó en un barrio de Córdoba en un auto importado muy importante, los vio sospechosos, los sospechosos llamaron a la policía y terminaron con la detención y bancaron armas, cortaron armas largas, municiones y chálecos. Y lo detuvieron gracias a la acción del preventivo de una de estas fuerzas, lo cual se da cuenta que es muy importante. Se nos acabó el tiempo, Juan Pablo, la última. ¿Qué cantidad de personal estimativamente tiene la policía? ¿Qué plantel humano? ¿Cuántos están en pasiva? Y si vas a continuar o no con este funcionamiento del Tribunal de Conducta Policial, que ha sido allornado varias veces, pero que sigue teniendo actuaciones polémicas. Vamos por la última. El Tribunal de Conducta, tal como lo conocimos, quedó con causas residuales que ya culmina su actuación y hay un nuevo Tribunal de Conducta que sí ha sido allornado, que sí ha sido mejorado en su funcionamiento y en su estructura, y creo que funciona bien. Probablemente también habrá que comunicar de manera mucho más clara y concreta cuántos son los casos en los que intervienen y cuáles son las acciones que se aplican. Personal policial hay aproximadamente 22.000, de los cuales algo más de 15.000 están en actividad, pero bueno, nos están faltando en la calle, hicimos un cálculo hace poco con el Ministro Saliente, 4.000, 5.000 personas, por eso también, 5.000 efectivos policiales, por eso también nos parece importante. Acá hubo un periodo de ventana cuando se pasó de la capacitación a los 3 años, ahí hubo un periodo de ventana en el que no tuvimos policía saliendo de la escuela de oficiales o desoficiales y nos parece que eso se va a empezar a normalizar. De cualquier manera, creo que el sistema integrado, no solamente con las guardias locales de prevención, sino con la seguridad privada incorporada al sistema público, me parece que ahí vamos a poder empezar a caminar hacia mucha más prevención. Lo que sí quiero que quede claro es esto, nosotros vamos a hacer todo lo posible y vamos a hacer toda la modificación que haga falta para que los policías, a los que capacitamos y les demos un arma, estén en la calle. Estén en la calle. Y policía tiene que estar en la calle. Nosotros tenemos una teoría del despliegue territorial de la fuerza policial que es inédito, que nunca se hizo. También esto tiene que ver con la elección de la cúpula policial y con algunas medidas que ustedes se van a enterar la semana que viene de cómo nosotros empezamos a... Esos barrios que hoy están copados por los narcos van a tener un claro mensaje con la presencia de la fuerza policial en esos lugares. Y la última, ¿van a tolerar los cortes de calle? Hoy sale un protocolo de Ulrich, pero la idea es ser durísimo. Bueno, nosotros, yo particularmente y este gobernador absolutamente entendemos la protesta social, entendemos el derecho a protestar, entendemos el derecho al reclamo y mucho más en situaciones como las que estamos viviendo y como las que se van a venir. Ahora también tenemos que defender a aquellos que quieren trabajar, que quieren circular, que necesitan abrir su negocio, que necesitan tanto como el otro protestar, estos otros sectores, vivir, trabajar y desarrollar sus actividades desde ir al colegio, a la universidad hasta abrir su comercio. El diálogo va a ser la primera y gran actitud que vamos a tomar con estas cuestiones. Vamos a agotar absolutamente todo. Ahora, el día que el diálogo se agote, evidentemente vamos a entender, en Córdoba ya hay fiscales y jueces que han actuado en ese sentido para que el resto de la gente le respetamos el derecho a protestar, pero también preservamos y respetamos el derecho a trabajar. Juan Pablo, muchas gracias y que tenga mucha suerte. Gracias a usted.